...ese fue el detonante de los graves sucesos posteriores. La misma puerta de la Diputación tenía una bandera española... ...y estaban allí provocando a la manifestación... ...entre ellos había uno que se le asomaba por la chaqueta a una pistola... ...la cacha de una pistola... ...y en esos momentos se produjo un disparo seguido de algunos más... ...yo conté hasta cinco. Un 4 de diciembre muere un malagueño... García Caparrós fue trasladado en el coche de un estudiante de medicina... ...hospital Carlos de Haya donde llegó cadáver. Tras la muerte del joven malagueño la ciudad se vio envuelta... ...en un auténtico estado de sitio por parte de la policía... ...que ejerció una brutal represión.